En los últimos días tuve la oportunidad de recibir una llamada en la que me decían que había sido seleccionado para estar en la nueva misión académica que se realizará en Perú. Como tal fue una emoción muy, 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 pero muy grande. Sentía que cada paso que realizaba y cada esfuerzo que se había hecho durante el semestre se veía reflejado en este viaje, en esta oportunidad que iba a tener de nuevo. Mis padres como tal sentían un orgullo y una felicidad muy grande por lo que estaba pasando. En mis reconocimientos he tenido la oportunidad de participar en tres misiones académicas. Una nacional y dos internacionales. En la nacional fui a la ciudad de Bogotá a conocer la sede principal de la universidad. Y en las internacionales he tenido la oportunidad de conocer Panamá y Argentina. Mi primera misión internacional me sentía muy feliz porque era la primera vez que salía del país, era la primera vez que me montaba en un avión. Sí, era algo muy nuevo para mí, algo que nunca había vivido y me generaba mucha felicidad. Mi invitación para todos es que nos sigamos esforzando y que cada día sigamos luchando por nuestros sueños, por todo ese tipo de reconocimientos que ofrece y otorga la universidad.